Puedo ver que estás ahí, tu amor, que no va a acabar de aquí, que quieran creer en el canto de tu amor. Puedo ver que estás ahí, tu amor, que no va a acabar de aquí, que quieran creer en lo que canto conmigo. Y en la batería, el supermaestro José. Puedo ver que estás ahí, tu amor. Puedo ver que estás ahí, tu amor, que no va a acabar de aquí, que quieran creer en el canto de tu amor. Puedo ver que estás ahí, tu amor, que no va a acabar de aquí, que quieran creer en lo que canto conmigo. Puedo ver que estás ahí, tu amor, que no va a acabar de aquí, que quieran creer en el canto de tu amor. ¡Gracias!